Desde la Alcaldía de Popayánico del Apoyo de Urbacer, realizamos la instalación de seis contenedores sobre el separador de la calle Quinta, en el sector de La Esmeralda, como una medida provisional que resuelva el problema frente a la disposición de residuos que se realiza en esta zona de la ciudad. Necesitamos toda la colaboración ciudadana para varias tareas. Primero, para que entre todos cuidemos estos contenedores que mejoran las condiciones de los habitantes y comerciantes del sector. Segundo, que hagamos un buen uso de los mismos y depositemos ahí los residuos y no se siga haciendo sobre la calle o el separador. Tercero, que avancemos en la cultura de la separación correcta de los residuos que producimos, con lo que contribuimos a mitigar el impacto que causamos sobre el medio ambiente. Como medida definitiva, estamos avanzando en el proceso para la construcción de cinco unidades de tratamiento de basuras, una por cada plaza de mercado, obras que estaremos entregando al finalizar el primer trimestre del año 2022. Gracias por ver el video.